Llevo aproximadamente 6 años practicando esta disciplina Algunas personas piensan que uno esta loco por hacer eso de tirarse por un peñasco abajo, saltar rampas grandes Mi nombre es Germán Eduardo Andrade y practico downhill Música 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 Cuando quiero algo, busco la manera, lo hago hasta lo imposible para lograrlo Empecé con una bicicleta muy sencillita, una monareta Y me propuse a conseguir la que quería Y en este momento la tengo Con mucho esfuerzo, pero logré lo que quería Me gusta insistir, insistir, insistir Hasta lograrlo Lo que más me gusta del downhill Es cuando hay grandes vuelos Sentir esa sensación en el aire De volar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!